Nosotros tenemos ahora chicos de entre los 3 hasta los 12 años, bueno, divididos por grupo, por edad. Y bueno, las actividades que estamos haciendo ahora son mayormente recreativas, después más adelante la idea es empezar a hacer más actividades deportivas, como para ir iniciándolos en el deporte, y que bueno, después puedan los chicos elegir durante el año qué deporte es el que más les gustó. Sería una especie de iniciación deportiva. Una iniciación deportiva, exactamente. Muy bien. Los chicos la verdad que han tenido una etapa, podemos decir, no grata con el tema de la pandemia y de no poder hacer muchas actividades, como que ustedes notan la necesidad de participar este año de la colonia. Sí, la verdad que hubo una convocatoria increíble, muchos chicos se sumaron a la colonia, y eso está buenísimo porque creo que para los chicos es necesario estar al aire libre, en conjunto con los compañeros, y bueno, trabajar un poco el cuerpo, y bueno, estar en compañía, ¿no? Bien. Hablamos también de que se pueden presentar días de inestabilidad. ¿Qué van a hacer los chicos en esos días? ¿Qué actividades preven? La idea, cuando llueve, es ir al gimnasio cubierto, en esa cancha de vole y de básquet, y bueno, ahí tratamos de adaptar y de acomodarnos, porque bueno, son más de 100 chicos y que estemos ahí todos encerrados, se complica un poco, pero bueno, nos vamos turnando las canchas, está la parte de arriba del gimnasio, donde hay colchones, que también se puede adaptar, digamos, a la gimnasia deportiva, así que bueno, siempre hay variedad de actividades para hacer. Estábamos viendo que también a la pileta van por turnos los grupos, son reducidos para tener un mejor control de ellos, ¿verdad? Sí, la idea es que, bueno, usar todas las piletas, las cuatro piletas, los más chiquitos, que bueno, yo te acargo ellos, vamos a la chiquita, a la pileta chiquita que ellos hacen pie y demás, para que les sea más fácil la de ellos también, así que bueno, sí, a partir de las diez y media, por ahí, ya estamos yendo a la pileta estos días que hace calor. Bien, veíamos que estaban en una etapa de comer algo, de refrescarse, también se tienen que traer lo que van a comer durante la mañana. Sí, ellos se traen de su casa la botella de agua, de jugo, las masitas, bueno, nosotros después, bueno, para el 24 vino Papá Noel, después van a venir los Reyes para el 6, y ahí también les damos caramelos, así que bueno, siempre traen algo, nosotros les damos. Y ustedes, digamos, han organizado, ya planificado todas las actividades para la colonia, van surgiendo de acuerdo también a la particularidad de cada grupo. Sí, la idea es que, bueno, ya las planificamos, no bien las fechas exactas, porque siempre llueve o pasa algo, pero bueno, la idea es hacer dos campamentos dentro de la colonia, hacer jornadas extendidas, ya sea bicicleteada con los papás, solos, caminatas, y bueno, después alguna que otra actividad, como para el 31, que vamos a estar alquilando peloteros durante todo el día, para la mañana y para la tarde en la pileta, como para que, bueno, también haya otra cosa, las fechas más importantes. Bien, y se prevé algún cierre de la colonia, ya falta, ¿no es cierto?, pero se prevé algún cierre especial, algún festival, algún evento, ¿qué van a hacer para despedir la colonia? Y la idea de cierre va a ser el campamento, o sea, con una jornada extendida, y bueno, ahí presentar juegos, y posiblemente, si no, también a poder hacer una muestra o algo para los padres. Pero bueno, estamos todavía dentro de la planificación, obviamente, como dijo Dini, van surgiendo diferentes cosas, y bueno, también hay que ir modificando y adaptándolo. ¿Cómo es el tema del ingreso? Los chicos entran aquí por la entrada principal, se hace dentro de un protocolo, sabemos que estamos viviendo una situación un tanto complicada con respecto a lo del COVID, que también hay que tener en cuenta esas cuestiones. Sí, sí, los chicos mayormente entran por la calle de San Martín, con los papás que traen su barbijo, y bueno, entran a partir de las 9, ya comienza la colonia, hasta las 12 que lo vienen a retirar de la misma manera.